El partido Italia-Albania, de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, fue interrumpido en el minuto 57 a causa de las bengalas lanzadas por la hinchada visitante y el juego permaneció parado durante unos 10 minutos. Los casi 2.500 aficionados albaneses presentes en las gradas del Estadio Renzo Barbera de Palermo, Sicilia, sur de Italia, lanzaron petardos y bengalas en el campo y también en un sector en el que se encuentran los hinchas italianos, provocando la interrupción del duelo. El árbitro, el esloveno Slavko Vincic, paró el duelo en el 57 y acompañó a los futbolistas al túnel de vestuarios, donde se quedaron durante unos 10 minutos a la espera de que la hinchada albanesa parara el lanzamiento de objetos. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias. Gracias.